Ulises Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no lo puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada para mi esposa La más bonita, la más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa Yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casaremos y fuéramos tan felices Escucha, vete esta letra Que te amo tanto, amada mía Yo no lo niego Es fosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, es fosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti El Lulis está haciendo positivo Declarando la verdad La integridad Y no la porquería de los guachiturros Simplemente Está haciendo Positivo Declarando la verdad No te lo imaginas a ti No te lo imaginas a ti No te lo imaginas a ti Que le linda Que le linda Oh, es fosa mía Oh, es fosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Bueno, voy a ser bien claro en algo Con el Lulis y el Mati Acá grabando el video Y bueno, espero que les guste Para todos los YouTube Facebook Y para todos los pibes Madero Y pibes de todos los barrios Dedicados al parte de Lulis Un beso a Renata Un beso a Renata